Sexto Domingo del Tiempo Ordinario Evangelio y Lecturas del Día Domingo 12 de Febrero del 2023 Lectura del Libro del Eclesiástico Sirácide Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que Él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado a ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118 Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque, de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versículos del 17 al 37 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No matarás. Y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio de este domingo nos narra sobre la actitud de Jesús respecto a la ley judía. Él afirma, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Jesús no quiere cancelar los mandamientos que dio el Señor por medio de Moisés, sino que quiere darles plenitud. Jesús dice, Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Jesús inmediatamente después, añade que esta plenitud de la ley requiere una justicia mayor, una observancia más auténtica, y dice a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Pero qué significa esta plenitud de la ley? ¿Y esta justicia mayor, en qué consiste? Jesús era práctico, hablaba siempre con ejemplos para hacerse entender. Inicia desde el quinto mandamiento y les dice, Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate, será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. Con esto, Jesús nos recuerda que también con las palabras se puede matar. Por lo tanto, no solo no debemos atentar contra la vida del prójimo, sino que tampoco hay que derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia. Tampoco debemos hablar mal de él. Debemos saber que las habladurías también pueden matar, porque matan la integridad, la honra y el honor de las personas. Cuando calumniamos o hablamos mal de una persona, esto al final, nos envenena y nos llena el corazón de amargura. Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley. Es necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata cumple la ley, pero si no se libera de la violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana. El amor al prójimo es una actitud tan fundamental que Jesús llega a afirmar que nuestra relación con Dios no puede ser sincera, si no queremos hacer las paces con el prójimo. Y dice así, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Por ello, estamos llamados a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de manifestar nuestra devoción al Señor en la oración. Debemos entender que nuestros hermanos son todos aquellos que tienen el mismo Padre que nosotros, nuestro Padre celestial, Dios Todopoderoso. Cuando Jesús dice, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Por lo tanto, debemos buscar siempre la reconciliación, porque de no hacerlo, viviremos encerrados por causa de nuestras deudas y no seremos libres de la culpa mientras no hayamos expiado hasta los pecados más pequeños. Cuando los hombres fieles tienen alguna diferencia o malentendido entre sí, el Señor no recibe ninguna ofrenda de ellos, ni oye ninguna de sus oraciones, mientras dura la enemistad. Ninguno, pues, puede ser amigo fiel de dos que son enemigos entre sí, y por ello, Dios no quiere ser amigo de los fieles mientras sean enemigos entre sí. Aquel que ofende primero debe ser el que pida la reconciliación. Si hemos ofendido con palabras, con palabras debemos reconciliarnos. Si hemos ofendido con obras, con obras debemos reconciliarnos. En ocasiones nuestra soberbia no nos permite reconciliarnos, pedir perdón, y esto nos lleva a ser condenados y encarcelados. Y una vez encerrados, no podremos vivir una vida plena, porque las angustias y pesares que forman parte del pago por los hechos cometidos y que nos condenan al sufrimiento, al dolor y la incertidumbre, no nos dejarán vivir en paz. Y así, ¿cómo podríamos orar a nuestro Dios cuando sabemos que no hemos hecho lo que nos pide? Jesús nos enseña que el precepto del amor es el centro de la ley. Al ampliar el precepto del Antiguo Testamento, manda a amar a amigos y enemigos, y explica esta extensión del precepto haciendo referencia a la paternidad de Dios al decir, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Amar a nuestros enemigos es difícil, pero también son nuestros hermanos, y perdonarlos es una gran muestra de amor. Jesús les dijo también a sus discípulos, ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón? Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Con esto se habla de la pasión y el deseo, del sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, especialmente manifestado en el deseo carnal. Por lo tanto, aquel que mire a una mujer y observa que su alma se perturba, éste debe considerarse como herido por el deseo y la pasión, y si consintiera esos sentimientos con toda voluntad, estaría inmediatamente en ocasión de pecar. Y, todo aquel que viera a una mujer con ánimo de pecar y después se prepare para obrar el mal, ya ha cometido adulterio y ha pecado en su corazón. Es muy grande la fuerza con que la carne nos obliga a caer. Por eso debemos apartar nuestra mirada de aquello que no es lícito desear y también debemos alejar nuestra mente de todo mal pensamiento que nos impulse a pecar. Por medio del ojo, la mano derecha y por las demás partes del cuerpo se designan los principios de la voluntad, del acto y del afecto. Cuando Jesús habla de arrancarse el ojo y tirarlo lejos y cortarse la mano y arrojarla lejos, lo habla en sentido figurado, que quiere decir que cuando tengamos el sentimiento de deseo y de pasión, mejor nos alejemos y lo quitemos de nuestro pensamiento. También con esto se insinúa el afecto desbordado a los hermanos, a la mujer, a los hijos, a los parientes y amigos, a las cosas materiales, a lo mundano. Lo cual, si debido a ese afecto desbordado nos olvidamos de cumplir primero la voluntad de Dios y eso es impedimento para conocer la verdad, debemos alejarnos de ese afecto apasionado y guiados por el conocimiento que nos da la palabra de Dios, darle a cada persona y a cada cosa su valor real, sin dejar de poner siempre a Dios nuestro Señor en primer lugar. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nos preservemos no solo del peligro de pecar, sino que también ayudar a que las personas cercanas a nosotros eviten también caer en tentación. Después Jesús les dijo a sus apóstoles, también se dijo antes, el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. En otro evangelio, Jesús dijo a los fariseos, no han leído que al principio el creador los hizo varón y mujer y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer y serán dos en una sola carne y termina su razonamiento diciendo, así pues, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, por su descendencia eran israelitas, pero habían adquirido las costumbres de los egipcios, de aquí que habían aprendido en las costumbres de los gentiles que el marido aborreciera a su mujer porque ya no la quisiera o por haber notado en ella alguna torpeza y como no se le permitía dejarla, para deshacerse de ella estaba dispuesto a matarla o mortificarla constantemente. Por eso Moisés mandó dar el acta de divorcio, no porque era bueno, sino porque era el remedio para un mal mayor. Ante esto, Jesús quiere respetar la intención originaria del Creador y nos dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, salvo que vivan en unión ilegítima. El hombre al divorciarse expone a su mujer al adulterio y la culpa de ella vendría a constituir un pecado también para él, porque el divorciarse de su mujer habría sido la causa de que se cometiera el adulterio. El hombre despidiendo a su mujer dio ocasión al adulterio, que ella adultere con otro y otro con ella, y por haber despedido a su mujer, éste sería condenado por causa de este adulterio. Por ello dice que el que repudia a su mujer la obliga a que adultere, condenándose también a sí mismo. Con esto, Jesús nos ha enseñado que el hombre no sólo no debe pecar, sino que también debe evitar a otros la ocasión de obrar mal. Más adelante en el Evangelio, Jesús también les dice a sus apóstoles, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno sólo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. La verdad del Evangelio no necesita de juramentos de ninguna manera, puesto que toda palabra real y fiel ya es un juramento. No es necesario jurar a los que viven en la sencillez de la fe, porque para ellos lo que es verdad lo es, y lo que no es verdad no lo es, y por esto las palabras y las obras de ellos siempre son verdaderas, y para demostrarlo, lo que afirman con la boca lo hacen con las obras. Con todo esto, Jesús apunta directamente a la intención y, por lo tanto, al corazón del hombre, donde tienen origen nuestras acciones buenas y malas. Para tener comportamientos buenos y honestos, no bastan las normas jurídicas, sino que son necesarias las motivaciones profundas, expresiones de una sabiduría, la sabiduría de Dios, que se puede acoger gracias al Espíritu Santo, y nosotros, a través de la fe en Cristo, podemos abrirnos a la acción del Espíritu, que nos hace capaces de vivir el amor divino. La sabiduría la adquirimos buscándola siempre por medio de la palabra, y la palabra dice, Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, Jesús le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Como podemos ver, también para Jesús la ley es importante. Por eso dice que no ha venido para abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Jesús, al darle plenitud, vive y comunica otra experiencia. Está llegando el reino de Dios. El Padre está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con cumplir la ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con Él para hacer la vida más justa y fraterna. Con Jesús se produce un salto de calidad. Él sintetiza la ley y los profetas en una sola norma cuando dice, Así que, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Incluso presenta esta norma como el camino que hay que recorrer para ser perfectos como el Padre Celestial. El que obra así, da testimonio ante los hombres, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos y se dispone a recibir el reino que Él ha preparado para los justos, según sus palabras, para el juicio final cuando dice, Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hermanos míos, pidamos de todo corazón al Espíritu Santo y a Jesús nuestro gran Maestro que nos ayuden a encontrar cada día la sabiduría que necesitamos para hacer la voluntad de Dios nuestro Padre y con ello cumplir con su ley y sus preceptos, para que llenos de amor hacia nuestro Padre, nuestros hermanos y hacia nosotros mismos, podamos compartir la vida eterna que Él nos ha prometido. Imitemos a María, nuestra Madre, como el ejemplo fiel de la obediencia y humildad, y pidamos que interceda ante su Hijo Jesús para que todos los días nos siga bendiciendo por medio de su Palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.